Las colombinas ya van llegando, el tiempo de aguas va a comenzar. Y tu prietita vente conmigo para llevarte al pie del altar. No me desprecias porque soy pobre, pero soy hombre trabajador. No me desprecias porque soy pobre, pero soy hombre trabajador. No me desprecias porque soy pobre, pero soy hombre trabajador. No me desprecias porque soy pobre, pero soy hombre trabajador. No me desprecias porque soy pobre, pero soy hombre trabajador. No me desprecias porque soy pobre, pero soy hombre trabajador.